Un camión repartidor de gas LP volcó y cayó 5 metros de un cerdo en la colonia 2 de abril de la delegación Villacayetano Rubio. Tras recibir el reporte de inmediato se movilizaron los cuerpos de emergencia y rescate, bomberos del Marqués, Protección Civil Estatal y elementos de seguridad pública municipal. La alerta era por una posible explosión en caso de fuga de gas en alguno de los 30 cilindros que transportaba. El reporte que se recibe de inicio fue una pipa. Afortunadamente llegando había sido únicamente el vehículo con los cilindros. Esto, como ustedes pueden observar, se desparramaron y ya fueron revisados uno por uno. No hay fuga, ahora sí que nada más fue el susto. Al llegar bomberos y Protección Civil, se constató que no había fuga en ninguno de los cilindros. El conductor del camión, de nombre Baltasar González, señaló que al tratar de bajar por un camino de terrocería, tras cubrir un servicio, el peso de la unidad provocó que la tierra se venciera para caer y tras dar tres vueltas, quedara detenido por un garambullo, lo que evitó que el camión llegara a las casas 10 metros abajo. Noticias y los Televisa, Iván González. Ahí venía, pero...